Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y a que estremos un nuevo vídeo de afk arena y en este vídeo vamos a hablar de algo que he podido yo probar empíricamente que es tener una wakenet solis vale en una cuenta baja y lo que puede ayudar porque sólo con salirte un summon de una wakenet entonces ya te pasa a legendario o sea ya directamente es legendario que es este caso sólo me ha salido una copia y es legendario vale y entonces pensar que ya tenemos míticos tenemos incluso a shemira mítica y solis si te sale al menos en esta cuenta todavía me a mí me está ayudando bastante pero sobre todo si te sale una wakenet en cuentas más low todavía yo creo que es una ayuda brutal imagino que lo que os voy a explicar en este vídeo de solis en una cuenta low imagino que a lo mejor la talena wakenet también lo puede hacer pero como yo no la tengo no lo he podido probar vale chicos entonces lo importante de ésta es que hace daño a todos y cura o sea es brutal vale y hace daño a todos estilo shemira lo vais a ver por ejemplo la campaña ya es que me estoy aburriendo en lo que estoy avanzando ya la campaña no porque estoy avanzando un montón entonces por ejemplo tenemos aquí a solis vale perfecto venga pues tenemos a solis en la batalla normal vale tampoco no nos duplican ahora en en vitalidad pero bueno vamos a ver aquí tenemos a lucio es que cura perfecto y solis que ahora va a lanzar la habilidad además animación super guapa y tal y mirar la vida de los de todos los enemigos como bajan baja brutal estilo shemira vale entonces actualmente pues ella es la que me está haciendo el daño tenemos incluso a belinda en ascendida una estrella vale claro belinda me acaba haciendo más daño pues a lo mejor en grids en el boss evidentemente porque además le pongo a rosalín que le recargue la energía porque tiene un ataque único a un personaje brutal mejor que solis pero mirar la sanación por ejemplo vale vamos a ver la vamos a ver en la torre creo que la torre si en la torre del rey creo que está un poquito más igualada a la cosa vamos a verlo sea un poquito más igualada vamos a ver también llevo aquí tiempo diciendo subo la torre del rey pam 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 cuando mejore la cuenta es más hice un vídeo exclusivo de esta cuenta subiéndola a mítica mirar mira la vida mirar la vida estilo shemira epam como va bajando ese y además tenemos también a shemira en mítica de esta manera lo que te ahorras mira el daño que ha hecho la curación que ha hecho o sea ella misma madre nos está soporteando el equipo incluso ya os digo ni lucius al cura tanto como ella lo importante evidentemente es que no se nos muera antes de que puedan lanzar la habilidad alucios ahora aquí lanza el escudito vale nos da lo suficiente tiempo como para que solis recargue ya está solis recarga y pum tics de daño a todo el equipo enemigo y todos muertos de forma billy cruel y en este caso belinda remata estilo es si mira ya os digo ese estilo se mira pero claro mejor es mejor evidentemente si yo así mira llevan ascendido y la solis me sigo quedando en la solis pues en el legendario porque no me salen más copias para poder llevar la legendario plus va mítica pues se puede notar evidentemente vale e incluso siendo legendario ahora lo veremos a nivel de stats incluso siendo legendario los stats básicos del propio personaje están como que muy bien de todos los aguacanets que hay a día de hoy yo creo que algo por algo parecido podría hacer tal en aguacanet pero los demás el brutus y el ten y el otro no sé hasta qué punto mirar esta barbaridad chicos o sea mirar la curación vale ese incluso hablamos de sus habilidades también tenemos en otro vídeo trataré de dejaros los vídeos anteriores que hablamos de esta cuenta y de solis analizando sus habilidades en el final en el final del vídeo pero yo creo que es un buen pic vale para las cuentas de nivel bajo a la hora de 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 bueno pues sí pues sí 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 puede ser sacar porque creo que es para el tiempo a mí ya lo podría vale es un buen pic a la hora de tratar de conseguir a solís vale es mi mi impresión chicos ponerme en comentarios cuáles os parece mejor de los héroes aguacanet para las cuentas low vale a mí me parece que con sol y con solís evidentemente aquí ya tenemos mucho mítico vale ya hay cinco míticos pero estás cuando somos legendarios legendarios plus y tal yo creo que soliste lo acepte vamos es que me está avanzando la campaña pero es que me aburro llevo dos días que no paro de ahí y no tengo tanto tiempo de estar dándole a aceptar continuar aceptar continuar porque no sé a qué nivel se desbloquea lo de auto auto batalla no lo sé pero cuando se desbloquea el nivel de auto batalla claro a lo mejor ya no la tengo tan fuerte a solís y no me sirve de tanto no pero bueno mira ya está tics de daño y tics de curación pam a la a tomar viento chicos a tomar viento increíble y además y además nos sirve para su propia torre del rey por la torre de los salvajes o sea que está bastante bien evidentemente nos sirve en pvp y lo bueno también este personaje al curar al curar y hacer daño que nos sirven las propias aventuras viajes de maravillas y tal yo creo que es un buen personaje para cogerlo en agua que les vale sobre todo ya os digo en cuentas low por nada chicos ponerme en comentarios que os parece cuál sería vuestro mejor pic si tuvierais o sea una cuenta pues de nivel bajo de nivel 150 de vista resonante 180 en este caso ya 180 pero bueno si tuvierais una cuenta eso de 120 140 de 100 evidentemente yo supongo que solís y a cual buena opción ponerme en comentarios a ver qué os parece chicos pues nada un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego en el próximo vídeo